El trabajo en equipo, la creatividad y la innovación fueron el resultado para que Bucaracica fuera también uno de los municipios ganadores del concurso Encendamos la Alegría 2015. Así es ahora el alumbrado navideño de esta población. En Bucaracica se encendieron hermosas luces de Navidad en los lugares más concurridos del municipio. Las raíces indígenas y el amor por la tierra fueron las características de este diseño. Se ve reflejado lo que la gente quería. Nosotros como bucaraquiquenses queríamos un alumbrado donde se viera las raíces del pueblo. Entonces hoy, si ustedes cuando estén observando la panorámica, verán un par de indios que es nuestra raza, los búcaros. Esta fue una de las claves que llevó a Bucaracica a ser uno de los cinco ganadores del concurso de SENSE Encendamos la Alegría. Nosotros nos enfocamos en el tema de la reseña histórica de nuestro municipio, que vino del indio búcaro y la india sica. Por eso es el nombre de Bucaracica. Los bucaraciquenses ven en este regalo de la electrificadora un espacio social para el reencuentro y la unión. Esto es uno de los aspectos sociales que no solo engalana a los municipios, sino que refleja el sentido de pertenencia de SENSE EPM con la comunidad. Hoy estamos prendiendo ese alumbrado, que es el reflejo del sentir, o sea, lo que querían los habitantes de Bucaracica y casualmente coincide con el aniversario número 145 del municipio. Realmente ha sido muy satisfactorio para nosotros estar presentes hoy aquí. Sus calles coloniales lucen diferentes al resto del año, gracias al mágico color de las luces navideñas. Por eso el alcalde de la población sueña con ver nuevamente a su municipio iluminado con las luces de Navidad el próximo año. Y haremos el concurso con la misma metodología que se hizo durante el 2015 y esperamos de esta manera de pronto llegar a otros municipios. Se puede hacer que los municipios que hoy día salieron favorecidos pudiesen repetirse y se vinculan de la forma tan comprometida como lo hicieron, vinculando a todas las personas de la comunidad que hicieron parte de ese sueño de tener un alumbrado a gusto de los habitantes de cada municipio. Más de 1.200 millones de pesos invirtió SENSE en este proyecto que busca llenar de buenas energías a todos los usuarios en Norte de Santander y el Sur de Cesar. Más de 1.200 millones de pesos invirtió en Norte de Santander.